Aplausos Llegamos un poco tarde aquí en la transmisión Pero estamos aquí con mucho gusto A pesar de las cohesiones Media vuelta, gol Gol de los alemanes Que lo festeja Una gran acción individual Un descuido de la defensa Y hasta el resultado Hay que marcar Pero aquí en el fútbol 7 Es difícil marcar el fútbol 7 Lástima, lástima Para el equipo blanco que lo venía haciendo bien Y peligroso Pero sin esa contundencia Ahí el desgaste Es un desgaste importante en esa final Pero no ha podido ser Y acuérdamos el fútbol Así es, esto es oportunidades Es el que no es clave Es el que gane evidentemente Suena muy burla el comentario Pero es que es así Bien, intenta desgordar Me parece interesante la jugada Y no, no le gusta nada Marca la falta por parte de Eber Eber, perdón Nuevamente el portero es protagonista Viene a la contra, puede ser Pero es que es complicado Pero es que es complicado Si se ataca solamente con uno Ven el disparo ¡Golazo! Gol del equipo mexicano Gol en este caso Que así lo trae Una gran, gran jugada individual Se abre el espacio Conecta Ya ahí está el resultado Vuelven a estar en el partido Pero deberán estar atentos nuevamente Y en la defensa Nuevamente balonazo largo Intento El portero sale bien Buena atajada Buena atajada Y está reclamando ahí Que salió fuera del área No alcanzamos a apreciar Completamente la acción Una jugada individual Tiene que abrir el partido El juego Saque de banda Ese lado derecho Le está costando a cachorros Evidentemente es otro A nuestro perfil El que tiene por ahí Es de más de control Más por polencia física Aguantar el balón Intento Un disparo A nada Fácil con el central Viene la carga Viene el contragolpe Se abre el espacio Puede ser Puede ser El famoso Santiago Cruza el balón Una acción lenta Acción individual No pasa nada Intenta nuevamente Este famoso Barry Toque fácil Abre en el campo Una acción Buena combinación Un disparo Y Que marca el árbitro Aparentemente marca Meta No Saque de banda Viene el centro Posibilidad real Y el disparo Y En la línea La sacan el balón Nuevamente cachorros Se está Se está Apoderando el balón Y a cualquier lado Y se baja Literal del campo Gol de campo Y no hay balón La acción individual Le van a marcar la falta No sé si es para amarilla Tenemos que decir Pues Bueno el partido ha estado Intenso Trabado Pero si fue muy clara Esa patada No sé si Aparentemente iba a terminar No lo puedo asegurar Pero Era una opción clara Así que bueno Por acá Cachorros Como todo Haciendo su partido Pero por ahora Es una simple falta Esperemos que Que pasa Para saque de banda A ningún lado Puede ser una oportunidad Un remate Fuera Termina el partido 3 a 3